nos escribe Janet Morillo y Janet nos dice que ella pertenece a la junta del condominio de su edificio y ella tiene una gran duda porque ella quiere saber cuál es la connotación que se le da a las labores de aseo y limpieza de un trabajador residencial porque su trabajador residencial se niega a botar la basura que se encuentra en el cuarto de basura porque dice que esa función no le pertenece y fíjate que que es bien interesante esta pregunta porque la ley no define lo que es aseo y limpieza entonces al no definir la ley lo que es aseo y limpieza nosotros tenemos que ir a la información complementaria tenemos que ir qué es lo que define el diccionario como aseo y limpieza que es una labor de limpieza que es una labor de aseo y además de eso cuáles serán las funciones que implican cada una de estas labores bueno desde el sentido común y desde las usos y costumbres y las actividades que refieren y las las actividades que están involucradas en el en el concepto de asear y limpieza es donde se está centrando el plan de trabajo todo trabajador residencial tiene que elaborar un plan de trabajo donde indique cuáles son las funciones y que debe realizarse en el día y particularmente yo considero que una una labor de limpieza y aseo no está completa si nosotros también no incluimos lo que es la desocupación o la o la deposición final de los desechos de una de un de de los de la la el el bote de la basura por decirlo de una manera la deposición final de esos desechos ahora que pudiera ocurrir pudiera ocurrir que de acuerdo a la situación muy personal del trabajo residencial esa labor de botar esa basura cuando es muy pesada pudiera estar incluida como aquellas labores que incluyen un exceso de peso o unas funciones para la cual la contextura física del trabajo residencial no está preparado eso es una situación totalmente diferente pero si yo tengo un trabajador residencial que mide uno ochenta no tiene ningún tipo de enfermedad que puede cargar o trasladar o llevar bolsa de basura que no tenga más del veinticinco por ciento del peso de esa persona y cuenta con carrucha y cuenta con los implementos de seguridad este trabajador no pudiera bajo ninguna circunstancia negarse a realizar esta función porque además de estar en el plan de trabajo y en el contrato de trabajo previsto como una de las funciones dentro de la aseo y limpieza este es una de las actividades propias de la naturaleza del trabajo de aseo y limpieza y y y donde nosotros conseguimos esas esas funciones bueno si vamos a la ley orgánica del trabajo en el artículo dieciocho justamente del reglamento de la ley orgánica del trabajo donde dice cómo debe ser cumplido las labores nosotros conseguimos una disposición que dice que el trabajo debe ser cumplido tal y como ha sido según las instrucciones que haya dado el patrón las instrucciones y que esas esas actividades estarán relacionadas con la naturaleza de las labores para las cuales se le contrató si yo contrato un trabajador solamente para recoger las hojas de los árboles y posteriormente le pido que tiene que hacer revisión de los servicios públicos yo estaría cometiendo un error pero si yo contrato tengo un conserje a quien contrato para encargarse de la limpieza y el aseo y además de eso en su plan de trabajo en su contrato de trabajo está el la el recoger y llevar al lugar de disposición final donde va a pasar el servicio de aseo esos desechos esa labor justamente está incluida dentro de su labor dentro de las actividades que tiene que desempeñar no constituye una 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 actividad de esas que llama la ley de para la dignificación de trabajadores licenciales de las actividades prohibidas que quedan totalmente prohibidas a menos que eso implique una un esfuerzo considerable que de acuerdo a la complexión y de y al estado de salud de cada trabajador no pueda realizar eso es algo totalmente diferente así que yo le sugiero para que poder tener este punto muy claro primero que tenga el examen físico al día del trabajo residencial para saber cuál es su estado si usted tiene alguna limitación para poder trasladar grandes pesos o pesos los pesos permitidos por la ley como le hemos dicho para eso hay que hacer una un análisis del puesto un análisis de riesgo esos son detalles muy importantes que casi ningún condominio tiene y tenerlo a la mano y además junto con el análisis del riesgo del puesto y análisis de riesgo poder detectar cuál es su estado de salud si todos esos tres elementos que tienen esta función de botar de botar la basura le corresponde al trabajador residencial bien porque es una actividad a la cual se comprometió al momento de contratar o bien porque no está involucrada su salud porque no está involucrada su condición física entonces eso es muy importante para nosotros poder determinarlo y además incluirlo dentro del contrato de trabajo y dentro del plan de trabajo al cual todos están obligados a firmar porque es dispuesto legal de esta manera le damos la respuesta a janet morillo quien nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com por lo que nos vemos en el próximo